Señor relator, desde el 2006 México ha sufrido un incremento constante en los índices de violencia. La militarización de la seguridad pública ha impactado directamente en el aumento de las violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo un alarmante número de ejecuciones extrajudiciales. Así, en noviembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por los casos de ejecuciones extrajudiciales en México y la impunidad que habitualmente lo rodea. Hoy la situación de ejecuciones en México continúa sin ser atendida por el Estado y prevalece a la impunidad. No existe información confiable sobre la cantidad de ejecuciones y la mayoría de los homicidios nunca son judicializados. Por ejemplo, entre el enero de 2006 y noviembre de 2021 se iniciaron solamente 50 investigaciones por el delito de homicidio doloso cometido por servidores públicos, de las cuales solo 16 se encontraron judicializadas y una sola había derivado en sentencia. Sin embargo, tan solo en 2021 un total de 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente, todos ellos ejecutados por motivos políticos. Adicionalmente, los casos de violaciones graves a derechos humanos documentados por organismos de la sociedad civil demuestran que crímenes graves en México, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, no pueden clasificarse a aislados, esporádicos o espontáneos. Por el contrario, muestran claros patrones de conducta que confirman la responsabilidad de altos funcionarios del Estado por ordenar, tolerar o no investigar estos crímenes y, en consecuencia, constituyen crímenes de lesa humanidad. Solicitamos a esa relatoría continuar vigilando la situación de México, así como recomendar al Estado retirar cuanto antes las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.